bueno son las 11 y 53 mañana salgo y quiero ver el outfit porque quiero estar muy idiosa desde que volví como que y salir como que me gustó mirar mis outfits pero no hubo ningún día que yo dije wow estoy otra entonces como que lo dejo para últimamente después me arrepiento y que siento que no tengo nada les cuento planes tenemos un after de 7 a 1 que este bueno es en el barrio de manu entonces ahora son las 2 a las 3 nos vamos a ir para lo de manu un piletazo después nos bañamos nos cambiamos pero obviamente parte del get ready conmigo con mis amigas es la maikis que va para la previa porque va para tomarse una pileta así que eso le pone maikis en la heladera listo a las chicas les gustó más la pomelada o sea la de pomelo a micro demás la de limón outfit la posta que creo que me voy a poner un conjunto de helaponte muy lindo si como que ya está eso puede con eso tiene con esa azul así que dije ya fue me estoy llevando así porque por aquí la pollera del conjunto me lo puedo poner con algo otra parte de arriba y demás así que me llegando varias opciones zapatos yo una cartera se o una y nada eso hope for the best igual si no está mal lo que me presta obviamente bueno y así con los bolsos me voy me puse esta pollera porque por ahí perdí el after me copa y bikini y musculosita muy congeló acá estamos nos metimos a la pileta ahora son ahora 5 menos 20 el after arranca a las 7 no obviamente lo vamos a ir a las 7 pero nos vamos a ir a comer algo rápido y después a medio moribundo bueno nos vamos a hacer el té y así después nos bañamos y nos preparamos y eso jugamos por silenitas miren que chivas por eso no se pueden tocar los granos hay triste concha boluda un manu ven y contar que te sirvió a mi lado no pero ella usa fila de herencia ella es otro nivel lo estamos haciendo con huevito y me acaso un yogur en un poco el pico y base tenemos música y hay desnudaz entonces todavía no te puedo mostrar pero estamos momento outfit momento de tensión a mí ya me paré todo lo que traje no me gusta nada bañadas estamos en una pequeña crisis yo la ducha... yo me voy a poner cualquier cosa no, no, no tiene kit así que voy a poner mucho gel me voy a aguantar mi piquilla Mi outfit... ready. No sé, chicos, ni idea de lo que salió. Pini. Una vaina loca. Yo voy a vivir. Dios aburba. Fotito para el Insta, ey. Un momento de eyeliner. ¿Qué no llegas que me hice? No, chicas, qué ganas que me hice. Voy mirando a mí. No, chicas, ¿por qué? No, chicas, no. Quiero uno como vos. Dos besitos porque traes mucha plata. Es una joya. Ah, que esto es una barra! Ay, no. ¿Ya te busciste el gel? Sí. ¡Hola! ¡Muy bien lo que me hice! ¡Te queda re bien! Te paga los labios, ¿no? ¡Ay, chicas! ¡Venga, el manuini! ¡Estamos! ¿Por qué tan baja de acción, no? ¡Ya no me toca! Obviamente, pre con... ¿Qué vas a hacer? No, y Mikey, ¿vuelvo? ¡Ay, Mikey! ¿Vas? Sí. Estamos tomando una Mikey Trancu y ahora en un rato vamos a sacar dentro del barrio de Manu. Así que... ¿Sabemos cuál es la casa para ir bien caminando? Sí, vamos a ir caminando. Chicos, está re linda la sombra. No estoy sufriendo el color. Y cuando tomemos algo frío... Está re lindo. Ok. Que por tu nombre le pago mal... Si le ponen la canción... Si no bailaré... Me siguen yo aquí te sigo... Lissi, Lissi, hola, 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 hola... Chicos, te vas a seguir. To-to-to-to-to. Todo está pagando champagne, que lo aparezca en no-game. Ok. Tv, 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 salte, trocete, sabate. Pov, Tik Tok y Brasil. Pov, hay mundial. Digan chau para mi vlog Espero que les haya gustado este vlog más Nos estamos por ir a la fiesta Hace demasiado calor Vengan acá Espero que les haya gustado Vlog más Y vaya Espero que les haya gustado este vlog más Lo quiero No, o sea Espero que les haya gustado este vlog más Lo quieren de vos mañana Y vaya Espero que les haya gustado este vlog más Lo quiero Nos vemos mañana